Muy buenas chicos, vuelve una de las series que más me gustó hacer el año pasado en FIFA Vuelven las predicciones del equipo de la semana Y bueno, pues antes de empezar con ello chicos, os tengo que decir que si queréis tradear y conseguir un montón de monedas totalmente gratis Este año, otro año más, vamos a hacerlo sin meter nada de FIFA Points, ¿vale? Totalmente gratis el equipo Y bueno, ya visteis el equipazo que dejé yo a finales de junio, que cuando fue dejé de jugar, ¿no? Y tengo un equipazo con Gullit, con Ronaldo, Nazario, un montón de jugadores y totalmente gratis Vais a tener el link en la descripción, ¿vale chicos? Del canal de Tradeo, ¿vale? Un canal, un grupo de Telegram, ¿vale? Es una especie de WhatsApp, ¿vale? Para el que no lo conozca Y bueno, pues ahí tenemos un grupo y vamos a ir poniendo todas las cositas Y este año va a ser totalmente gratuito, ¿vale? O sea, vais a conseguir un montón de monedas ahí Bueno, como siempre os digo chicos, agradezco muchísimo que dejéis hoy un buen like El primer día para apoyar muchísimo esta serie Y si no estáis suscritos, tenéis ahí el botón también para suscribirse chicos Es totalmente gratis Y ayudáis muchísimo a que siga creciendo el canal Y así no os perdéis esta serie que va a ser todos los lunes, ¿vale? Tenía pensado haberlo subido ayer Pero no pude por temas de que no había acabado el vídeo, ¿vale? Así que bueno, todos los lunes vais a tener este vídeo Venga, vamos a ir ya empezando con los jugadores Esta semana va a ser bastante complicada Porque hay un montón de delanteros que han hecho dobletes, hat-tricks Entonces, seguramente alguno de los que pueda decir se caiga, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero con Ibrahimovic ¿Vale? 7-2 galón Los Galaxies al Sporting Kansas Fue del domingo al lunes, en la madrugada Y los lunes no suelen poner muchos jugadores en el equipo de la semana Pero yo creo que este partido, pues, por la goleada y demás Yo creo que puede entrar en la fase de domingo, ¿no? Que entre, pues bueno Ibrahimovic, el delantero sueco, hizo un hat-trick en ese partido Y yo creo, pues, que será uno de los que salga para empezar, ¿no? Un chetado ya para empezar Aunque tenga ese ritmo en la B un año más Sommer, 0-1, ganó el Borussia Mönchengladbach al Coloni, allí en su casa Y bueno, el portero suizo hizo 7 paradas Y dijo su portería a 0 Yo creo que va a ser, pues, el portero titular en la alineación del equipo de la semana para empezar Y bueno, empezamos otra vez con Sommer, ¿no? Tuvo muchísimas cartas el año pasado Así que, bueno, pues parece que este año empieza de nuevo fuerte, ¿no? Parece que llega FIFA 20 y se hace otro partidazo para empezar Cepitelli, pues 1-3 ganó el Cagliari en casa del Parma Y el defensa marcó dos goles Bueno, ya sabemos que los defensas con un gol, pues, tienen muchas posibilidades de salir Y este jugador, pues, hizo un doblete Así que es uno de los que vamos a tener, pues, casi 100% diría Pellegrini, 4-2 ganó la Roma al Sasuolo con tres asistencias Ni nada menos que el mediocentro italiano del equipo romanista Así que, bueno, vamos a tenerlo ahí con uno de los jugadores que, bueno, venía jugando de mediocentro puro el año pasado, ¿no? Medio interior, así, pues, bueno, ahí detrás del delantero este fin de semana, pues, ha hecho un partidazo Como vemos, y se ha cascado tres asistencias También habrá en una de las novedades en el Chelsea que no puede fichar este verano, ¿no? Por el tema de la sanción Y Lampard, pues, apostaba por el delantero inglés 2-5 ganó el Chelsea en casa del Wolves Y, bueno, pues, con un hat-tril respondió, ¿no? El delantero inglés del Chelsea Así que, bueno, otro de los que vamos a tener seguramente asegurado Heung-Min Son, 4-0 ganó el Tottenham al Crystal Palace Con dos golitos del delantero coreano Y, bueno, pues, uno de los chetados para empezar Uno de los jugadores favoritos de todos los FIFA, ¿no? Esa carta que siempre va espectacular Y, bueno, pues, luego al final de la predicción Pues os hablaré de esta carta y algunas otras más que recomiendo para tradear, ¿vale? Malen, 5-0 ganó el PSV al Vitesse Y los cinco goles fueron de este delantero Así que, bueno, tenemos asegurada su presencia sin ninguna duda Tagliafico, 4-1 ganó el Ajax al Jeremén Y el lateral izquierdo argentino marcó dos golitos Así que, bueno, como he comentado antes Si un defensa con un gol tiene muchísimas posibilidades de salir Pues imagínate con dos, ¿no? Tenemos al lateral argentino, pues, casi, casi asegurado Su presencia en el primer equipo de la semana Frenkie de Jong, 5-2 ganó el Barcelona al Valencia Y, bueno, pues, un golito y una asistencia del mediocentro neerlandés Uno de sus mejores partidos desde que ha llegado a Barcelona Y su presencia, pues, bueno Hay ahí las dudas entre si puede salir él Si puede salir Luis Suárez Yo creo que como hay tantos delanteros esta semana Pues Luis Suárez posiblemente se quede fuera Y el que entre es Frenkie de Jong Que para mi gusto fue, pues, el mejor del partido Gunter, 0-3 ganó el Friburgo en casa del Hoffenheim Un golito y una asistencia del lateral izquierdo del Friburgo Y, bueno, pues, tengo que comentar que en este partido Me parece que jugaron con carrileros Yo lo he puesto como lateral izquierdo Pero, bueno, si sale como carrilero izquierdo Pues tampoco pasa nada Pero, bueno, ahí tenemos un golito y una asistencia de Gunter Sadio Mane, otro chetado más para el equipo de la semana 3-1 ganó el Liverpool al Newcastle Con dos golitos del extremo senegalés Bueno, como digo, va a haber una chetada impresionante Porque se han salido muchos de los delanteros buenos Que hay en el mundo del fútbol Y, pues, vamos a tener un equipo de la semana Para empezar en FIFA bastante chetado, ¿no? Harit, 1-5 ganó el Salke al Paderborn Y, bueno, el interior izquierdo con dos golitos También, pues, en esa goleada del Salke fuera de casa Pues sea uno de los representantes del equipo alemán En el equipo de la semana Karim Benzema, 3-2 ganó el Real Madrid al Levante Con dos golitos del delantero francés Bueno, luego se le complicó un poquito el partido de Madrid Pero yo creo que su presencia Pues también puede estar bastante garantizada Marco Reus, 4-0 Ganó el Borussia Dortmund al Bayern Leverkusen Con dos golitos del medio centro alemán Pues otro de los que tenemos chetados en el equipo de la semana Y yo creo que también, pues, su presencia está más que garantizada Y por último y para acabar, chicos Tenemos a Mertens, 2-0 Ganó el Napoles a la Sampdoria Con dos golitos del delantero belga Otro más chetado, como veis Hay un montón de jugadores que están chetados esta semana, chicos Y, bueno, el resumen final es que Hay tanto, tanto bueno Que seguramente alguno se quede fuera Sí que le ha venido bien a EA Porque al principio se van a abrir muchos FIFA Points Por el tema de que va a haber un equipo muy chetado Con jugadores importantes Y se pueden sacar muchas monedas, ¿no? Eso va a incitar a la gente que se gaste la pasta en los FIFA Points Por eso van a garantizar un equipo potente Claro, pero es que Ya de tener garantizado un equipo potente para esta semana Hay incluso de más, ¿no? Le sobra Entonces, jugadores como Luis Suárez A lo mejor como Mertens se pueden quedar fuera Como Reus se pueden quedar fuera Algunos de los gordos se tienen que quedar, ¿no? Porque hay muchísimos Y, bueno, aparte de que EA va a hacer con esto Llamar a los FIFA Points Tampoco quiere que Con llamar a los FIFA Points También pueda hacer que mucha gente gane muchas monedas Y EA no quiere que gane monedas al principio Bueno, al principio ni nunca, ¿no? Pero bueno Quiere tener un equilibrio, ¿no? Que se gaste en FIFA Points Pero tampoco que se ganen Que tampoco se ganen tantas monedas Para que no vayan Pues gente ya disparada Nada más empezar el juego, ¿no? Así que nada, pues Esas son las predicciones, chicos Para esta primera semana Que tengo que decir Que, bueno, pues si os tocan jugadores como son Jugadores como Reus Que están así chetados Tenéis dos formas de tratar este tema, ¿no? Podéis vender para conseguir monedas Para tradear Y, bueno, pues Seguir haciendo monedas O para hacer vuestro equipo O lo que sea Pero, pues, mi recomendación Es que si os salen jugadores así de chetados Los guardéis La primera semana De FUT Champions Esos jugadores Van a estar requeridos Porque van a ser los mejores del juego, ¿no? Van a estar las cartas normales Pero esos jugadores Ya van a estar mejorados Y, pues, por ejemplo Son en la Premier Pues va a ser un jugador De los más requeridos Que haya en el juego ¿Qué pasa? Pues entonces que su demanda va a subir Entonces si ese Son Cuando lo abres tú En el EAC Y demás En los días anticipados, ¿no? Pues a lo mejor lo vendes Pon un ejemplo de 100.000 monedas Pues cuando llegue FUT Champions Esa carta va a estar tan requerida Que su precio va a subir Por ejemplo A 300.000 Es un decir, ¿no? Esa carta seguramente Valga muchísimo más Pero bueno Es una manera de verlo Entonces El que quiera conseguir monedas Lo puede vender al instante Pero si se espera Pues ese jugador Va a triplicar su precio Seguro, ¿no? Siempre ocurre Y son cartas demandadas Y es lo que va a pasar, ¿no? Al principio Pues puede estar un poquito más barato todo Porque no haya tantas monedas en el juego Pero cuando vayan pasando los días Y llegue el Premier FUT Champions Va a haber monedas Y los que tengan pasta de verdad Van a pagar por ello, ¿no? Así que nada Pues esa es Mi opinión, chicos La predicción para Para el primer equipo de la semana Cuando vayan pasando las semanas Pues bueno La segunda ya pues Y tengamos el juego un poquito más avanzado Pues podremos Podremos ir tradeando Con cartitas más normales Como siempre hacemos, ¿no? Cartitas que valgan Mil monedas Y Las que están a descarte Bueno Un poquito de todo esto, ¿no? Jugando con las nacionalidades Las posiciones Como hicimos el año pasado, ¿vale? Así que nada, chicos Si no os queréis perder Ninguna predicción Como siempre os digo Pues dejar ahí un buen like Para apoyar la serie Compartirlo Suscribiros ahí Para no perderos nada Cada semana Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!